La paz del señor. Buenas noches, querida familia. Son las ocho y veinte aquí en España. En otros lugares, más bien buenas tardes. Hoy ha sido un día muy bonito. He estado preparando la sorpresa que os quiero preparar y he avanzado mucho en la preparación de la sorpresa. Yo calculo que nos queda para ver la sorpresa una semana quince días. Y creo que os va a gustar. Después he estado visitando una familia para intentar ayudarla espiritualmente y he estado confesando y con direcciones espirituales. Ahora he estado celebrando la misa. Os he encomendado mucho en la santa misa. Pero hoy no la he celebrado en la comunidad porque estoy hoy fuera de la comunidad. Y ahora os doy con todo el amor del señor y de María. También con todo el amor de mi corazón. La bendición cuaresmal de hoy. El señor esté con vosotros. Que tus siervos, señor, se sientan protegidos por tu amor. Para que, haciendo el bien en este mundo, logren llegar a ti, suma bondad. Por Jesucristo nuestro señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompaña siempre. Un gran abrazo para cada uno, querida familia. La paz del Señor.